Hola amigos, muchos saludos a todos y amigas Vamos a cantar esta linda canción que llevo por tema Mi Primer Amor, es una canción clásica Espero que le gusten, muchos saludos Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo a las olas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca y brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó las horas, pasó los días, pasó los años Sufriendo a las olas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!